Hola gente linda, como andan? Mi nombre es Luis Vicente y hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy vamos a aprender a arrancar en una bajada extrema una cosa bien difícil que cuando somos nuevos conductores nos da un poco de temor arrancar porque nos da miedo pegar al carro adelante, no sabemos en que cambio hacerlo nos da miedo que el carro como que se empieza a descolgar mucho entonces pues les voy a solucionar esas dudas pues con respecto a la arranca en bajada y pues les voy a dar algunos tips Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal aquí arriba les estaré dejando el link con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho si ustedes lo miran, si les gusta pues se suscriben a mi canal Bueno, si vamos a avanzar poco, o sea digamos unos 10 metros, 20 metros digamos máximo 30 metros en bajada y ya sabemos que adelante nos toca detenernos solo por 30 metros de distancia máximo, lo podemos hacer con el solo freno sosteniendo el freno, ya sea con el clutch al fondo y jugando con el freno en el cambio de segunda pero a ir jugando con el clutch, entonces vamos con el clutch entonces vamos soltando el freno y con el clutch al fondo ¿Qué pasa? y soltamos el clutch que nos podría apagar el carro ¿Por qué? por lo que vamos tan lentos entonces es solamente ir jugando con el freno si queremos parar o ir más lento pues hundimos más el freno si queremos por el contrario avanzar o avanzar más rápido pues le vamos soltando y es ir jugando solo en el solo freno y vamos ahí jugando, es jugar, jugar con el frenito con el clutch al fondo o en neutro solamente jugando con el freno si son desplazamientos cortos o si no vamos a desgastar y a maltratar mucho nuestros frenos vamos a aprender a arrancar en neutro primero entonces obviamente pues no cerramos de otro freno de mano ni nada de eso puesto solamente en neutro, cambio de neutro y pues le vamos soltando el freno suavemente para que el carro se vaya moviendo y él va solo, ¿sí? él la arranca solo y pues si lo queremos frenar pues le hundimos más el freno si queremos que avance pues lo vamos dejando, le vamos soltando el frenito obviamente no le, procuren no soltarle pues todo el freno porque pues empieza a descolgarse como una montaña rusa entonces pues obviamente la idea es que vayamos ahí como jugando con el freno por el contrario, si nosotros vamos a efectuar un desplazamiento largo digamos ya arrancar en bajada pero pues que ya sean varias cuadras varios, no sé, cientos de metros hacia abajo entonces vamos a arrancar en segunda sí señores, así como lo escucharon, en segunda no es ni neutro ni primera, es segunda ¿por qué? porque resulta que el carro si lo arrancamos en primera en una bajada muy extrema que el carro nos arranca mucho ¿sí me hago entender? entonces si sacamos el embrague ahí el carro se va a tirar a detener ¿por qué? porque el motor en primera tiene mucha fuerza así como tiene fuerza para hacer arrancar el carro tiene fuerza para hacerlo frenar para hacerlo, lo que llamamos el freno de motor entonces si uno saca el embrague en primera resulta que primera hace la función de darle el primer arrancón al carro de darle el empujón inicial, eso va a ser el cambio de primera ¿pero la bajada qué haría? si la bajada es muy dura pues la bajada hace las funciones de primera darle el primer empujón inicial al carro claro, siempre y cuando sea una bajada considerable la bajada va a ser la función de primera por eso lo vamos a arrancar en segunda aquí ya en el cambio de segunda vamos a hacerle un ejemplo entonces, llegamos esperar a que pase la camioneta que viene listo entonces uno va administrando con el freno todavía no he soltado el embrague porque no quiero que todo el carro se me bache pero aquí ya, aquí ya el carro se va yendo y ya cuando agarra cierta velocidad no sé, pasa por ahí de unos 10 km por hora le vamos soltando el embrague y miren, ahí solté todos los pedales y el carro va bajando medio sostenido si va ganando un poco de velocidad pero poquito está ganando poquita y aquí lo controlo un poquito con el freno lo bueno de acá es que aquí ya no el carro no depende solo del freno sino también de la caja para bajar o del motor y aquí voy a volver a parar clutch al fondo y me detengo claro, toca meter el clutch por lo que estamos en cambio y pues si quieren esperar el semáforo pues para no esperar con el embrague al fondo pues lo podemos colocar en neutro y dejar descansar el embrague bueno, aquí en segunda de nuevo voy soltando el freno y cuando pasa de 10 km por hora le doy su peso a soltar el embrague suavecito y miren, ahí el carro se me está yendo solito, solito ayudando con el freno aquí voy a girar a la derecha freno un poquito para no desbocarme la curva y ya, voy girando y listo, y ahí ya si ustedes pensaban que tocaba arrancar un poco y lo hicieron en neutro pero se dieron cuenta que el carro adelante digamos arrancó y siguió y se fue y ustedes dicen ay, ahora toca seguir ¿qué hacemos? pues para que no maltratemos tanto los frenos estando en neutro entonces vamos a hacer una transición de neutro a segunda listo, una transición de neutro a segunda y pues cuál es la idea de bajarlo en segunda durante un tramo largo pues que el motor, el freno de motor ya al estar conectado con la caja hace que el carro baje sostenido sin ser tan lento como era en primera pero va bajando sostenido ahí en segunda por eso lo arrancamos en segunda y pues también lo vamos a ir sosteniendo con el freno si te gustó este video regálame un like si no te gustó también regálame un like recuerden suscribirse comentar cualquier duda o inquietud que ustedes tengan recuerden que si son ustedes fieles suscriptores en el video de los miércoles les mando saludos y pues si me hacen una pregunta interesante pues también se las puedo solucionar el miércoles también recuerden compartir este tutorial nos vemos el otro domingo bye